En el puesto número 1, quiero que conozcas la tienda de Prada en medio del desierto. Pues no estamos locos. Parece extraño, pero esto es parcialmente cierto. Existe una tienda de esta famosa marca y está en el lugar menos pensado. Desde luego, lo que se ve a través del escaparate es real. Allí podrás encontrar 31 piezas, solo bolsos y zapatos, que son de la marca italiana, en concreto de su colección del año 2005. Pero la tienda de la foto no es una tienda, sino que es un museo. Más específicamente, es una escultura creada ese mismo año por la pareja de artistas escandinavos llamados Elmgrin y Dragset. Su significado en principio iba a representar la sobrecomercialización de todo y la apertura de tiendas por doquier, pero luego se volvió un ícono de la cultura de la moda. Se encuentra unos 35 kilómetros al norte de la frontera entre Estados Unidos y México, y se construyó con la misma intención de las obras de Land Art de los años 60 y 70, y era que éstas desaparecieran con el tiempo. De hecho, la obra ha sido vandalizada en varias ocasiones, hasta que dos instituciones culturales se propusieron mantenerla en buen estado. El puesto número 2 es para el misterioso hombre de Marie. Recientemente se cumplieron 20 años desde que un piloto de helicóptero que sobrevolaba la región central de Australia detectó la figura de un hombre gigante grabado en la superficie de la Tierra. Se cree que la enorme figura de 4,2 kilómetros de altura, situada en una remota altiplanicie en el estado de Australia Meridional, corresponde a un cazador aborigen. Llamado Hombre de Marie, por un pueblo aledaño, es uno de los geoglifos más grandes del mundo. Aunque hasta el día de hoy, es un misterio quién y por qué lo creó. Y más aún, ¿cómo se ha mantenido tan bien durante todo este tiempo? Lo que sí se sabe es que éste ha sido objeto de fascinación desde su descubrimiento, incluso para turistas que sobrevuelan el sitio para verlo. Se cree que quienes lo hayan hecho utilizaron cierta tecnología para poder hacer una figura tan grande y sin errores, ya que sin coordenadas no habría forma de saber si uno está parado sobre un pie o en una mano. En el puesto número 3 quiero contarte sobre un aterrador hotel en medio del desierto de Nevada. Déjame decirte que si eres de las personas a las que les da miedo a los payasos, no te recomendamos visitar Tonopa, en Nevada, Estados Unidos. Allí puede que te encuentres con un motel en el borde del desierto decorado con miles de payasos, convenientemente ubicados al lado de un cementerio abandonado. Este lugar, llamado Clown Motel, ciertamente parece sacado de una historia de terror, rodeado por payasos de ojos vidriosos y con un cementerio de fondo. Aunque lo cierto es que el pequeño alojamiento tiene la intención de ser un sinónimo de alegría, o al menos eso dicen sus dueños. El hotel de payasos es el último punto de parada antes de kilómetros y kilómetros de desierto en Nevada. Seguramente sea su ubicación lo que ha mantenido su negocio por tanto tiempo y no su decoración. Animales de peluche, estatuas de porcelana y colgaduras de las paredes conforman un alegre zoológico que observa detenidamente a los visitantes desde todos los ángulos posibles. En el puesto número 4 hablaremos de Coleman's Cup, el pueblo fantasma enterrado en la arena. Según dicen, allí solo viven fantasmas de pelo largo y rubio, que en la carnicería del pueblo se oyen susurros y lamentos, y que en el hospital aún se escuchan pasos. Esta es la leyenda de este pueblo minero, situado muy cerca de la costa de Namibia, en el suroccidente africano, que cayó en el olvido en la década de los 50 del siglo pasado. ¿Te atreverías a visitarlo? Namibia ofrece una historia cautivadora y algunos de los parajes más espectaculares del mundo. Uno de sus atractivos son las interminables dunas llegando hasta la misma orilla del Océano Atlántico. Allí se fundó este pueblo, surgido de la nada, que tenía todo tipo de comodidades para los centenares de trabajadores que acudieron a la zona para explotar una mina de diamantes. Este sitio era controlado por Alemania desde que, en una conferencia del año 1884, los países europeos se declararon legitimados para repartirse África. Situado a poco más de 15 kilómetros de la costa atlántica, sus habitantes tenían casino, iglesia, hospital y hasta una fábrica de hielo. Y es que para muchos de los inmigrantes alemanes debía ser como pasar una temporada en el infierno. Pero la fiebre del diamante bien valía soportar temperaturas que eran poco habituales en Múnich. En el puesto número 5 nos encontramos con las momias del desierto chino. Desde su descubrimiento, las cientos de momias enterradas en botes en una región desértica del noroeste de China ha desconcertado y dividido a los arqueólogos. Fueron encontradas en la cuenca de Tarim en la década de 1990. Los cuerpos y la ropa de las momias están sorprendentemente intactos a pesar de tener hasta 4.000 años de antigüedad. Al parecer, fueron conservados naturalmente por el aire seco del desierto, por lo que sus rasgos faciales y su cabello se pueden ver claramente. Debido a su apariencia y vestimenta, los expertos sugieren que eran pastores de la estepa de Asia Occidental o agricultores migrantes de las montañas. Sin embargo, un nuevo equipo de investigadores que analizó el ADN de estas 13 momias llegó a la conclusión de que los restos no pertenecían a recién llegados, sino a un grupo local descendiente de una antigua población asiática de la Edad de Hielo. El puesto número 6 es para la inusual escultura que se levanta en pleno desierto de Atacama, en Chile. Debes saber que esta fue creada por el artista chileno Mario Irarrazábal, y su nombre es Mano del Desierto. Se encuentra a 75 kilómetros al sur de la ciudad de Antofagasta. Posee 11 metros de altura y fue construida en la década de los 90. Enormes manos de piedra elaboradas por este mismo artista se hallan también en la playa La Brava de Punta del Este, en el Parque de Juan Carlos I de Madrid y en Venecia. Según su autor, cada visitante de la Mano del Desierto puede darle su propia interpretación del significado de esta escultura. Algunos dicen que es la ciudad despidiéndose del viajero. Según otros, representa a las víctimas de la injusticia durante la dictadura militar de los años 1973 a 1990. Este sitio es ideal para la observación de estrellas, por lo que además es bastante turístico. Allí, el visitante puede apreciar el plano de la Vía Láctea, la Cruz del Sur y las nubes de Magallanes, así como un gran número de estrellas brillantes. El puesto número 7 es para un descubrimiento arqueológico muy llamativo. Déjame decirte que los grandes desiertos del planeta no solo han sido uno de los escenarios de las grandes aventuras de la exploración en el siglo XX, sino también representan la última frontera a la que se enfrenta la ciencia. A través de estos hallazgos es que podemos conocer más sobre nuestro pasado y eso nos mantiene en alerta a la espera de las últimas noticias. Y es que, aunque los desiertos parecen solo arena, matorrales, temperaturas extremas y valientes animales, pueden encerrar cosas muy sorprendentes. Lo cierto es que, mientras buscamos información sobre los últimos descubrimientos que se han realizado en el desierto, nos encontramos con esta sorprendente imagen. Si la observamos bien, parecen ser los restos de un gigante con alas, casi como una figura celestial. No estamos seguros, pero es muy probable que la imagen sea falsa. ¿Qué piensas? Déjanos tus comentarios. Y finalmente, en el puesto número 8, quiero contarte acerca de un increíble hallazgo. A raíz de una nueva investigación, los arqueólogos han encontrado una nueva especie de canguro ya extinto, que se diferenciaba de todos los demás por poseer un bolsillo muy inusual dentro de la nariz. Los fósiles de varios cráneos y dos más, que fueron desenterrados casi completos, sugieren que esta especie de canguro trepaba y se movería lentamente a través de los árboles. De hecho, esta adaptación para trepar le servía para buscar material vegetal, normalmente no disponible para los animales que están atrapados en el suelo. Los esqueletos estudiados procedían de las cuevas Null Arbor y fueron descubiertos en los años 2002 y 2003. Lo cierto es que este hallazgo proporciona otro recordatorio de lo poco que entendemos incluso del pasado geológico relativamente reciente de Australia.